Bien, vamos a echarle un ojo a este Ars Universalis Un juego con un aspecto muy renacentista en su arte Y bueno, vamos a ver que tiene por aquí Bueno, por la parte de abajo de la caja nos encontramos Pues un poco el aspecto que tiene el tablero y las cartas La posibilidad de código QR, que luego hablaremos de eso Y bueno, el nombre de los autores, Manuel Cruz y Antonio Dionisio Y el ilustrador Manuel Espinoza Quirós Vale, vamos a ver la sinopsis, por llamarlo así Ars Universalis es un original juego de mesa para toda familia En el que interpretas el papel de mecenas del arte, la ciencia y la literatura Revive el proceso de creación de las obras de ilustres artistas, pensadores y científicos Desde la Edad Media hasta comienzos del siglo XX Por medio de un ingenioso sistema de resolución de puzles Podrás poner a prueba tu percepción y astucia Enfréntate a sugerentes desafíos Compite por hacerte con los servicios de los más grandes artistas de cada época Gestiona tus recursos y proclámate como el mayor mecenas de todos los tiempos Bueno, luego además nos dice que incluye 5 variantes opcionales del juego básico Y reglas para 2 jugadores y juego en solitario Bueno, vemos por aquí que es un juego de 2 a 4 jugadores Para edades recomendadas a partidos de 10 años Y que las partidas pues suelen durar alrededor de 3 cuartos de hora Vale, bueno y ahora vamos a ver lo que nos encontramos en la caja Vale, yo no he jugado al Ars Universalis pero sí que he visto alguna partida Y la verdad que me parece un juego muy interesante Vamos a ver Dejamos esto por aquí Bien, lo primero Unas instrucciones en apaisado Bien, aquí nos encontramos Pues un poco La descripción de los componentes Que tenemos dentro Comienza la partida Cómo comenzamos Cómo resolver los puzles Que esto es la parte final En los apartados de pintura Literatura Música Escultura Y ciencia Vale Y luego bueno Se nos dice también por aquí Alguna cosilla más En cuanto a transición de épocas Que el paso del tiempo es un tema también importante en el juego Alguna variante para 2 jugadores O para un solo jugador Lo cual le puede interesar a mucha gente Y unas cuantas reglas opcionales Y claves y consejos Que esto siempre está muy bien Sobre todo de cara a jugadores Que se inician en el juego Vale, luego mira Por aquí nos encontramos Como fue un Esto fue un juego Que salió de De Berkami Si no me equivoco De un crowdfunding Pues por aquí tenemos el nombre De todos los mecenas Que participaron en él Vale Dejamos por aquí las instrucciones Y ahora vamos a ver Por qué nos encontramos Con troqueles Aquí 5 5 marcadores Vale Que entiendo que Bueno Se usarán En la partida Un montón de monedas Con valores Vamos a ver De 10, 5 y 1 Si no me equivoco Todas iguales Si 10, 5 y 1 Vale Y el tablero El tablero Un material Se ve bueno Resistente Y bueno Que podemos Ver aquí Vale Tenemos una especie De recorrido De 80 casillas No sé si esto se corresponde Con 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 la época Que va pasando Las artes En las que vamos a poder Ser mecenas Porque bueno Como nos explicaba Un poco la caja Aquí lo que vamos a poder hacer Cada jugador Es Ser el mecenas De un determinado artista Que puede ser Un músico Un escritor Un escultor Un pintor O un científico Vale Cada uno marcado Por estos Por estos símbolos Entonces Sé que hay una fase De subasta En la que Escoger A que Artista Vamos a poder Llevar con nosotros Luego Ir comprando Y entiendo que para eso Van a ser las monedas Materiales Y todo tipo de ayudas Para que este hombre O mujer Pueda llegar a Pueda llevar a buen puerto Su arte Y luego una fase final De resolución de puzles Que eso Entiendo que Lo vamos a poder hacer Con estas cartas Vamos a abrirlas Vale Aquí Tenemos estas cartas Que aparte de Un número en el centro Si os fijáis Véis que tiene En los laterales Esa especie de glifos Que se usarán Si no me equivoco En la parte final Para que el jugador Tenga que completar Una serie de Puzzles No sé exactamente Como se Juntando de alguna manera Los lados De distintas cartas Para completar Puzzles En las Distintas artes Y así poder Ganar el juego Vale Bueno Estas ya vemos que Son todas un poquito Iguales Cambiando Eso Lo que nos encontramos En los laterales Otro taco de cartas Similar al anterior Vale Tenemos también Una bolsita Con taquitos de madera De cuatro colores distintos Supongo que Cada uno Correspondiente A un jugador Verde Amarillo Rojo Y azul Vale Por aquí tenemos Unas cuentas Bolsitas Supongo que Son para Guardar luego Las cartas Y los Troqueles Este material Siempre está muy bien Que venga Porque si no Al final Tienes que hacerte Tú con él Por tu cuenta Para poder guardar Los materiales Del juego Y por último Aquí tenemos Esto parece Un añadido Algún tipo De expansión Con Solo unas poquitas Cartas Vamos a verlo Bueno Vamos a abrir Primero el otro Que es el gordo Donde aquí nos vienen Lo que yo entiendo Que son los artistas Del juego Vale Esta es la parte Más interesante Vamos a abrirlo Bien Las cartas De los artistas Bueno Aquí Hay un montón Como podéis ver Y cada una Se corresponde Con Un determinado Artista Real De la historia Vale Vamos a ver Alguno que nos llame La atención Por ejemplo Uno que seguro Que A todos os suena Alfonso X Bueno Y aquí nos pone Aparte de Unos ciertos valores Esto entiendo Que se refiere El arte Que él domina Que era En este caso Las letras Bueno Y esto lo podemos ver Aquí En la breve Biografía Que nos viene De la persona Monarca de Castilla Apodado El sabio Contribuyó Al asentamiento Del castellano Con su escuela De traductores De Toledo Una escuela muy famosa Y bueno Luego aparte de Pues eso Estos valores Que vienen Por aquí Tenemos Una cosa muy interesante Un código QR Esto Yo he visto Que Bueno Esto lo puedes Escanear Con tu móvil Con un lector De códigos QR Y te va A una ficha Mucho más completa Del personaje En el que poder Si tienes curiosidad Pues investigar un poco Sobre él Aquí viene La numeración 16 de 63 Entiendo que Debe haber En total 63 Artistas A los que poder Llevar contigo Santo Tomás de Aquino Tenemos por aquí Galileo Galilei Vale Y nos viene aquí Como científico Veo que hay algunos Que tienen Como descartes Que son Más polifacéticos En este caso Vendría tanto Las letras Como la ciencia Isaac Newton Científico Kepler Ciencia también Leonardo da Vinci Bueno Este le daba Todos los palos Como podéis ver aquí Entiendo que Luego en el juego Será mucho más difícil Ser de mecenas De Leonardo da Vinci Que serlo Por ejemplo No sé Bueno mira Tenemos por aquí También a Vivaldi Velázquez Donatello No es una Tortuga ninja El pionero del Renacimiento Tal como viene aquí Bach Rembrandt Bueno ya veis Que hay algunos Que quizás Son un poco más Desconocidos Pero a la mayoría Miguel de Cervantes La mayoría De nombre Nos suenan a todos Shakespeare En fin Y así hasta Mozart Así hasta 63 63 Si Darwin En fin Muy 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 interesante Es que una de las Características Más atractivas De este juego Vamos a ver Estas otras cartas Es El valor educativo Que puede tener Vamos a abrir esto Bien Aquí tenemos Vamos a ver Aquí son Son tres Artistas más Que son William de Ockham Gian Lorenzo Bernini Y Nikola Tesla Ingeniero físico Inventor Sus trabajos Sobre la electricidad Popularizaron E hicieron Comercialmente viable La corriente alterna Que hoy nos ilumina Bueno Tres cartas extra Vienen aquí Numeradas Uno Dos Y tres Muy interesantes Bueno pues Esto es todo Hemos vaciado ya La caja Tenemos todo el material Y ahora Solo nos resta Probarlo Jugar Al Arts Universalis Si nos seguís Por las redes sociales Seguro que veis Lo que hemos hecho con esto Tres cartas extra Tres cartas extra